Érase una vez dos hermanos llamados Leo y Luna. Leo es un niño muy observador y se dio cuenta que mami estaba cada vez más débil y cansada. Hasta que un día Leo observó a la muerte caminando en su jardín y le preguntó, ¿Qué haces aquí? La muerte respondió, vengo por una persona enferma. Entonces Leo temía por su madre, corrió buscando a Luna para que le diera una solución y Leo dijo, Luna, la muerte viene por mamá. Leo pronunciaba estas palabras y Luna recordó una historia que su abuelita una vez le contó. Érase una vez una bruja que se encontraba en el oeste con un gran poder, tan grande que era capaz de capturar a la muerte, dijo la abuelita narrando esta historia. Pero también le advirtió que si la muerte era encerrada, muchas cosas extrañas podían pasar. Ellos ignorando esta advertencia partieron en busca de la bruja del oeste. Caminaron y caminaron, pasaron semanas, incluso meses, y nunca vieron con el paradero de la bruja. Hasta que un día Leo y Luna, ya muy cansados... ¿Por qué lloran niños? A lo que Luna responde, la muerte viene por mamá. Ayúdanos a encerrarla para que no se la lleven. La bruja responde, les daré este pequeño cofre, pero recuerden que toda acción tiene una reacción. Así que Leo y Luna, muy astutamente, encierran a la muerte en este cofre, regresan a casa con mamá y descubren de que está muy bien. Tan bien que les pide que vayan al huerto a traer vegetales y a comprar carne porque va a ser un rico festín. Así que Leo y Luna se dirigen al huerto, donde juntos intentan sacar una zanahoria, pero para su sorpresa, una fuerza sobrenatural la impulsa hacia adentro, haciéndolos dudar sobre si la decisión que tomaron fue la correcta. Pasaban los días y pasaban las semanas y se dieron cuenta de que nada podía morir porque tenían a la muerte encerrada en su pequeño cofre. Así que tomaron una decisión de dejarla libre y aceptar que la muerte es paso natural de la vida y que cumpla un ciclo que es necesario para vivir.